El saludo para todos directamente desde el Estadio Morazán de San Pedro Sula con la buena noticia que ya se instaló en un 100% el sistema de drenaje para la obra de lo que será el cambio de grama. El ingeniero Anthony Maldonado quien es el gerente de control de calidad de la obra nos va a dar detalles ingenieros de esta buena noticia de un proyecto que inició un 18 de abril y que estamos cerca de cumplir 4 meses. ¿Qué tal está? Bienvenido a mis redes sociales de Américo Navarrete. ¿Qué tal Américo? Pues me da gusto estar aquí nuevamente compartiendo para ustedes lo que es el proceso del estadio. Pues actualmente, como bien lo decía, hemos concluido con el sistema de drenaje. Ahora lo que estamos haciendo es colocación de una capa de arena que es un requerimiento de la empresa que viene a instalar la grama. Entonces, estamos aquí viendo que se está haciendo el colocado de la arena y luego de esto pues nosotros estamos realizando un proceso de irrigación que vendría siendo lo que se llama en ingeniería una hidrocompactación. El agua, el trabajo que viene haciendo es de sellar y hacer un proceso de densidad en la arena para que pueda irse compactando. Es lo que podemos observar mediante la aspersión en el terreno. Estos son los famosos aspersores que son los que van a regar la cancha ya cuando esté debidamente concluida, ingeniero. Correcto, pues se van a tener alrededor de 35 aspersores de esta misma calidad para que pueda realizar el trabajo de aspersión en lo largo del terreno de juego. Qué interesante la buena noticia sobre que se concluyó con el famoso sistema de drenaje que ha sido puesto a prueba, ingeniero Maldonado, con las fuertes tormentas que en diferentes horas, días y semanas han caído aquí en San Pedro Sula. Pues gracias a Dios que está de nuestra parte también para poner a prueba nuestro trabajo. Entonces sí, pudimos apreciar que no hay ningún tipo de falla en lo que es el sistema de drenaje. Todo fluye como debería de ser y conforme a lo especificado. ¿Cuál es el tiempo de vida de garantías que tiene el sistema de drenaje, ya que toda obra, lógicamente, que tiene su caducación? Pues esperamos que tenga una vida útil bastante larga. Los materiales que han sido colocados pues son de la mejor calidad. ¿De cuánto tiempo, ingeniero? Bueno, pues estamos hablando de unos 18 o 20 años. Bastante tiempo, ¿verdad? Sí. Esto es la conclusión de la etapa ya para lo que ha sido ya la instalación del sistema de drenaje. Claro, estamos colocando la arena y la grava como un recubrimiento para el sistema de drenaje, pero también sabemos que la arena tiene su función al momento de realizar los juegos, que es donde realizan el juego los futbolistas y es lo que podemos apreciar ahorita, que se está haciendo un regado del mismo material. Esto, sin duda alguna, que generará el trabajo que se iniciará ya la próxima semana, tengo entendido, con lo que es ya la maquinaria para lo del engramiado. Pues esperemos que sí, si no pueden haber ningún tipo de atrasos, vamos a hacer todo lo posible por terminar de rellenar todo nuestro terreno con la arena y esperemos que ya posiblemente a finales o a inicios de la siguiente semana, si Dios así lo permite, pues dar inicio con la máquina de la grama híbrida. Ingeniero Maldonado, ¿cuál puede ser la clave del éxito para que este moderno sistema de drenaje dure en el tiempo que se tiene previsto por la gran inversión? Pues para que el sistema de drenaje tenga un éxito completo, pues creo que primero que nada el mantenimiento de la cancha y más que todo un buen manejo de desechos sólidos, pues porque sabemos que si nosotros dejamos que nuestras tuberías se mantengan limpias y no haya obstrucción de ningún desecho sólido... Basura, pocas palabras. Basura. Esto va a tener un buen funcionamiento como es lo esperado, pues el agua va a poder fluir, correr a su ritmo y según las pendientes esperadas. En cambio, si nosotros dejamos basura en lo que es dentro del estadio, puede ser que se bloqueen muchos de los sistemas de drenaje porque causaría lo que es obstrucción y no dejaría correr el agua como lo esperamos. ¿Esta obra, usted cree que puede estar finalizada antes de terminar el presente año 2023? Pues lo más probable es que sí, y es lo que estamos esperando. Pues ya después de nosotros viene la empresa italiana que va a estar a cargo de coser la grama híbrida y pues dependiendo de los tiempos como ellos los manejen y como estén programados ellos, en cuanto a mantenimientos, pues esperemos que la cancha ya pueda estar finalizada a fin de año. ¿La maquinaria con los ingenieros que llegan de Europa, cuándo tienen permiso ya ubicar a todo el equipo aquí? Pues la maquinaria ya se encuentra en Honduras. ¿Ya se encuentra? Sí, entonces es posible que en cualquier momento ellos ya nos estén visitando para ver dónde van a colocar su maquinaria, sus herramientas y todo este tipo. O sea que esta obra va como se tenía previsto, aunque en un inicio se había dicho que en cuatro meses iba a estar concluida, pero era difícil y que en ese tiempo se pudiera terminar. Sí, pues han habido unos que otros ciertos atrasos, pero como lo hemos visto se ha venido avanzando de la mejor manera, sin escatimar ningún otro tipo. Ingeniero Maldonado, créeme que ha sido muy amable de su parte en brindarnos información sobre el trabajo que se desarrolla aquí en el Estadio Morazán, porque ya la conclusión del sistema de drenaje hace que en un porcentaje se avance bastante la obra. Pues sí, porque más que todo en eso se basaba lo que es el campo de juego, por decirlo así. Sabíamos que teníamos un fuerte trabajo en cuanto a excavaciones, colocación de tuberías, y bueno, ya nos encontramos en una de las etapas cruciales para poder dar fin a lo que es el área de juego. Han visto y escuchado, damas y caballeros, al ingeniero Anthony Maldonado, quien es el encargado de control de calidad de esta obra en el legendario Estadio Morazán de San Pedro Sula, que a finales del presente año 2023 se espera que la obra ya esté terminada y debidamente entregada. A todos, muchísimas gracias por el favor de su atención y por mantenerse bien informados, y gracias a las personas que nos preguntan continuamente cómo va el trabajo del morazán, esta es la respuesta al momento para que ustedes se mantengan bien informados. Gracias, con permiso, que la pasen bien, y gracias por estar pendientes de las redes sociales de un servidor, Américo Navarrete.